Javier, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte. Y contame, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando en la... Estoy terminando secundario en la escuela Juana Berizo. Ajá. Me gustaría seguir estudiando en la universidad. ¿Y qué te les pensaba estudiar? Ingeniería mecánica. ¿Dónde? UTN General Pacheco. Estaba en el partido de Tigre. Ajá. Y la universidad se dedica a preparar ingenieros, licenciados. ¿Te gustaría ser ingeniero mecánico? Así es. Mirá vos. ¿Cuántos años son de carrera? Cinco años. ¿Cinco años? Así es. Obviamente que siempre se va prolongando, ¿no? Es una carrera... Exactamente. Es una carrera bastante pesada. Depende de su dedicación, depende de cómo vayas aprobando la materia. ¿Y cómo te va en el secundario? Bastante bien. Me defiendo. No soy abanderado ni no tengo el mejor promedio, pero cuando uno quiere, pues... Creo que... ¿Y por qué elegiste la escuela Berizo y no tal vez la escuela industrial, que es la que tiene, digamos, la orientación mecánica? Y yo... Cuando arranqué el secundario, arranqué en la técnica. Pero por temas de la adolescencia, ¿no? Que uno está rebelde, no quiere ir... Te cambiaste de escuela. Exactamente. Me cambié de escuela y... Y nada, porque había repetido dos años, había quedado libre. Y me fui a otro donde pudiera avanzar un poco más fácil y seguir creciendo, ¿no? No quería quedarme... ¿Desististe en algún momento de seguir estudiando? No, nunca dejé del estudio. Siempre fui asistiendo. Nada más que por ahí, porque me pasaba de que no podía aprobar la materia. Bueno, repetí dos años. Pero hoy, finalizando el año, finalizando lo que es el estudio, me gustaría seguir estudiando. Ser un profesional, lo difícil que está conseguir trabajo. ¿Te regresás este año? Exactamente. ¿Y siempre pensaste en ser ingeniero? No, no, no. Siempre... Cuando empecé a avanzar, había quedado en ese año que había repetido. Cuando seguía avanzando, tenía pensado... Seguía haciendo un curso dedicado a lo que me gusta, a lo que es la mecánica. Digo, bueno, me perfeccionalizo un poco más en esto, me especializo en algo más de los autos. Seguir engrasándome, como quien dice, ¿no? Pero después de eso, una persona me dice, ¿por qué no pensás un poco más? Dice, no, mirá más allá. Dice, no, avanzás. Sos una persona... Crecés, dice, intelectualmente. Y pensás en grande. Dice, aparte, dice, imagínate vos que podés diseñar un auto, o podés diseñar cualquier lo que se te proponga, dice. Y no te ensuciás, dice. Es más, dice, imagínate lo que es un ingeniero gana. Claro. Tiene una buena entrada de dinero. Pero no es por eso lo que me interesa, sino por el gusto a los autos, a la mecánica. Ajá. Es lo que quiero seguir estudiando esto. Y decime, Javier, ¿empezaste a averiguar dónde podías hacerlo? Sí, sí, empecé a averiguar dónde daban esta carrera y me hice. ¿Y por qué ahí en Pacheco y no en Campana, por ejemplo? ¿O es la misma? Es una sede, Campana. O sea, son las dos universidades de UTN. Es por algo laboral, porque me gustaría independizarme, seguir avanzando, creciendo. Salir de mi casa, porque ahora en este momento estoy viviendo con mis padres. Y nada, quiero salir a golpearme solo, salir a crecer. ¿Trabajás, además de estudiar? Sí, sí, trabajo fuera de horario. ¿De horario escolar? Exactamente. Ajá. Y nada, hago changas. La gente, muchas me conocen porque salgo a cortar pasto, de eso mucho me conoce. Este, también estuve, hago mecánica en general, por ejemplo, no sé si pasa un vecino o alguien, che, no me arregle la moto, no dale, un auto... O sea, te gusta la mecánica. Sí, no hay como eso. Digamos, te gusta andar engrasado, todo eso. No, mirá, no pasa por lo engrasado. No, por supuesto. Pasa más por el tema de que uno quiere avanzar. Yo soy... Mi viejo me dice, yo no te puedo estar bancando los gastos que vos tengas, lo que vos quieras. Yo cuando tenía 12 años, le fui a pedir a mi viejo a mamá, pa, le digo, quiero una moto. No puedo, dice, comprártela. Dice, te puedo bancar lo que es la comida y el estudio. Bueno, así que... ¿Es numerosa tu familia? Somos siete. ¿Siete? Sí, son mis padres. Más cinco hermanos tenés. No, cinco hermanos somos en total. Sí. Yo soy el mayor y tengo cuatro hermanas más. Y cuatro. ¿Son todas mujeres? Exactamente. ¿Sos el único varón? Así es. Mirá vos. ¿Y tus hermanas son más grandes que vos? No, yo soy el mayor. El mayor. Ellas también están estudiando. Exactamente. Dos ya se recibieron. Están haciendo un curso en la escuela 16, puede ser. Sí. Bueno. Y nada, se le hace muy difícil también conseguir trabajo, lo que es para la mujer, al no ser profesional. Claro. Se le dificulta mucho más. Y nada, yo también le inculco que sigan estudiando, que avancen, que no piense que no se queden solamente con el secundario, que hoy en día no es... que hoy en día es un... ya está, ya pasó, viste, es algo obligatorio. Pero si vos no sos un profesional, la empresa ya está, hay mucha gente ya con estudios secundarios terminados, buscando en una búsqueda laboral. Por así decirlo, ya hay mucho mecánico, hay mucho albañile, hay mucho ama de casa, y quizás nosotros necesitamos profesionalizarnos, porque al final un abogado tiene trabajo todo el año. Claro. Un ingeniero trabaja todo el año. Pero ser profesional ya te abre otra puerta. Que no debería ser así, ¿no? Las oportunidades deberían ser para todos. Sí, obvio, deberían ser para todos. Sobre todo cuando vivimos en un país donde a veces es muy difícil que alguien pueda estudiar por los costos que significa el estudio. Exactamente, sí. Y para vos, todo esto, digamos, acarrea que te tengas que ir a vivir allí, a Tigre. Exactamente. Y estuviste viendo alquileres, ¿cómo vas a hacer? Sí, estoy viviendo en pensiones, alquileres, me estuve averiguando. Ajá. Y tengo más o menos noción de lo que es. ¿Tenés familiares allá? No, no tengo nadie, soy, me voy de, con un pie, adelante y otra atrás, porque dejo, no hay nadie, ningún conocido, nada. Claro. Pero voy con la espera. ¿Y qué fue lo que se te ocurrió ahora y por qué estás acá con nosotros en la radio, además de contarnos esta historia que realmente es, la verdad que es para celebrar tu iniciativa? Pero digo, ¿cuál es tu propósito hoy? Yo vengo a contar acá la meta de seguir estudiando y bueno, de contarla. Y empezaste a hacer una rifa, ¿no? Exactamente, armé una rifa. ¿Y para qué se hace rifa? Para juntar fondos universitarios que voy a utilizar para poder sobrevivir uno, dos, tres meses, lo que pueda recaudar, ¿no? Para poder pagar un alquiler, luz, gastos, demás, que hay, o sea, viáticos, comida. Hoy no tenés ninguna otra capacidad de ahorro, digamos, que no sea con esta rifa. Exactamente. Yo me puse un tallercito en la casa de mi abuela, en San Lorenzo, y la verdad hace tres meses que estoy acá y en ese lugar, y tres veces arreglé una moto. O sea, tres motos, arreglé y ponéle. Entonces, ¿cómo puedo yo juntar tanto dinero para poder seguir progresando? ¿Y una beca? No estuve averiguando, lo único que tengo noción es del progresar, que lo estoy cobrando y que con eso más o menos voy tironeando con mi gasto que tengo diario. ¿Y esta rifa cuánto cuesta? 100 pesos. 100 pesos. Exactamente. ¿Y cuál es el premio de la rifa? Voy a estar rifando mi moto. ¿Tu moto? Exactamente. Es una Yamaha IBR 125, se va a entrenar con todos los papeles, listas para transferir, se va a estar sorteando. ¿Cuánto te compraste la moto? ¿Cuándo? Sí. ¿Hace ya tiempo que la tenés? Hace un par de meses nomás. Así que, nada, tenía un autito, lo vendí, junté plata y me compré, me pude comprar la moto. Y, nada, hoy la estoy poniendo como un primer premio para poder seguir estudiando, juntar fondos. ¿Y en la escuela qué te dijeron cuando planteaste todo esto? Nada, me dice, estás loco, dice, ¿cómo vas a vender tu moto? Dice, ¿qué tanto te costó? Yo ni el pedo lo hago. Así como diciendo, no lo haga, haz otra cosa. Y yo le digo, no, si yo quiero seguir estudiando, es lo que más me costó y lo que me va a costar poder juntar fondos universitarios. Entonces, yo voy a seguir estudiando y cuando me reciba voy a poder comprarme dos o tres o lo que se me ocurra. Pero, en este momento, mi prioridad es seguir estudiando, no andar en una moto. Qué bárbaro. Bueno, increíble. ¿Y cuántos números tenés para vender? Tengo mil números. Mil números. Si lo supero sería grandioso porque podré seguir estudiando más tranquilo, ¿no? Pero, a lo que voy es, voy a un lugar donde nadie te conoce, que es muy difícil llegar a un lugar donde nadie te conoce, conseguir trabajo, que te abran la puerta para que te vende un trabajo. Porque hoy en día la confianza está muy difícil de conseguir, se la tienen que ganar. Se tienen que andar mucho para ganarte la confianza de cualquier persona. Pero me creo capaz de salir adelante, que no tengo pereza para hacer ningún trabajo, no tengo, no sé cómo decirte, o sea, me sale instantáneo. Bueno, y lo importante es que después le muestres a la gente cuando te inscribas y empieces a estudiar. Exactamente, yo ya estuve averiguando. Que salga una, no sé, que digas, bueno, acá está todo lo que invertí, lo que puse mi premio de mi moto para que te veamos que empezaste a estudiar. Exactamente, la inscripción no tengo ningún papel ni nada porque la inscripción empieza el año que viene, en la universidad, en marzo. ¿Y son seguras esas inscripciones? Sí, sí, ya, tenés, ponele, son 40 inscripciones por curso. Entonces, yo tengo que estar atento de que no se colapsen, o sea, ser uno de los primeros que me inscriban, ¿no? Que te inscribas, claro. Exactamente, porque si no quedaría un año sin estudiar, que tengo que hacer un ingreso. Yo te pregunto todo esto no por un interrogatorio en sí, sino porque sabés que hay muchos que se aprovechan de un montón de situaciones, se han aprovechado de muchas situaciones con la gente, y que, digamos, cuando hay causas realmente importantes, a veces la gente dice, y, pero, viste, lo que me pasó con tal, ¿no? No, no, está perfecto. Yo, me gusta aclarar las cosas, que sean claras, y, nada, que si tienen alguna duda pueden consultarlo. No tengo ningún problema. Javier, ¿y cuándo se va a sortear la moto? El 24 de diciembre. Ajá. ¿Y dónde vendés los números? Yo lo vendo en la calle, ando repartiendo, le consulto a la gente, le comento lo que estoy haciendo. ¿Y qué te dicen cuando le contás, como no me estás contando a mí ahora? Nada, me miran y me dicen qué ganas de seguir progresando, me dicen, así se hace, me gusta y espero que tenga, que pueda llegar a tu objetivo, me dicen. Claro. Y, nada, me dicen. ¿Y la directora de tu escuela, que es concejal, no te asesoró también, digamos, de las becas, de cómo hacer, de que te vayas a inscribir y demás? ¿No hablaste con Martínez, con Lorena Martínez? Yo lo comenté, es más, ayer le dije, le comenté, le digo, miren, estoy haciendo esto y esto. Bueno, me parece perfecto, me dice, ¿viste? Esa es la única respuesta. Y le digo, miren, la etiqueté en la publicación que hice por Facebook. Le digo, sí, lo vimos. Y me dice, me parece bien. La verdad es que quería un apoyo de ella, como, no, la verdad que no quería ni nada monetario, ni nada, ¿no? Sino decir, no sé, como ella usa, la escuela tiene un Facebook, poder etiquetarme a mí, miren, ayuda a este muchacho, tiene acá, es alumno, tiene ganas de ir estudiando. Lo único que por ahí podía tener la esperanza es que me diga, o por ahí en un acto de la escuela, le comento a los chicos, miren, él va a estar haciendo esto y esto. Eso es respaldar también a los alumnos. Exactamente. Concejales, vayan tomando notas de este chico, ¿eh? Porque también tiene una necesidad de que se les otorgue las becas. ¿No viste que siempre las becas se les... históricamente, ¿eh? Se les han entregado a hijos de amigos, conocidos, hasta familiares, se han terminado integrando las listas de becas que tantas veces no las han necesitado y acá hay una necesidad clara de un chico que quiere estudiar, ¿eh? Y sería bueno que de una vez por todas hagan un laburo como corresponde con la entrega de las becas, ¿eh? Que tantas veces lo he cuestionado y lo seguiré cuestionando, digo, para los concejales que vayan tomando nota. Javier, ¿querés dejar un teléfono para que te contacten para la venta de los números? Sí. Mi celular es 3329-69-56-27. 69-56-27 para que se pongan en contacto con vos. Sí, me mandan un mensaje o una llamada con una dirección, yo se lo voy a estar llevando sin ningún problema, sin ningún cargo de más ni nada, yo ando en mi vehículo y se lo llevo. La moto no la voy, no la estoy usando, la tengo guardada porque sé que si me pasa algo no tengo ningún recurso para decir la voy a reparar o me pasa algo, ¿entendés? La tengo guardada en mi pieza tapadita, sea guardada para que no me pase nada, nadie la toca, me preguntan la puedo usar, no, no se usa, la llave la tengo yo, así que... Y la moto se entrega totalmente al día para que el nuevo dueño, el que sea el ganador de este premio, se haga cargo de si yo la vendo o la pongo a mi nombre, yo hasta ahí puedo llegar. Más no puedo hacer porque como si no, que se va a hacer cargo el dueño, ¿no? El nuevo dueño de la transferencia, de los gastos que tenga que hacer, pero se va a entregar totalmente al día. Para que se pueda hacer ese tramite. Exactamente. Bueno, te deseamos todo lo mejor y ojalá que esta nota sirva para que tengas mucha suerte y ojalá algún día, cuando pase el tiempo, vengas y nos digan, mire, estoy estudiando, ya empecé y bueno, que también en algún futuro, si todavía seguimos haciendo radio, te podamos ver convertido ya en un ingeniero mecánico, egresado de la UTN y recordemos, ah, Javier Romero, el chico que hizo una rifa para poder estudiar. Exactamente. También la gente me puede ubicar por Facebook, que es Javier Fonseca, que utilizo el apellido de mi mamá, que es muy conocida, me conoce la gente por ese medio, porque me contacta por una changa o algo y nada, voy. Así que nada, le agradecería la colaboración. Sí, mira, acá me dice Leticia, hola Dani, es muy buen chico Javier, lo conozco hace años y trabaja para llegar a ese objetivo. Bueno, que todos te acompañemos en esto, 69 56 27 es el número, 69 56 27 es el número de Javier, que tengas todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Y te deseo todo lo mejor. Buenísimo, muchas gracias. Yo sé lo que significa estudiar y sé lo que significa hacer sacrificio para poder estudiar, fundamentalmente. Sé lo que significa el sacrificio de la familia, por eso también te entiendo y por eso también te deseo de todo corazón que llegues a tu meta y que Dios te ayude para que puedas lograr tu objetivo. Muchas gracias. Y bueno, a no desistir. No, no hay que bajar los brazos. Por supuesto. Yo le quiero dejar un mensaje a la gente, lo que se proponga lo va a lograr. Siempre tiene que tener la convicción en ellos mismos, de lo que quieran hacer. Por ninguna traba o por alguna persona que le diga, no, no va a poder, o es tránsfuga, porque me lo han dicho. Me encontré con varios mensajes que me han dicho, ¿cómo yo sé que vas a hacer esto, viste? Y es tránsfuga, vos vas a cagar a la gente. Le digo, mirá, yo tengo mucho conocido, Leo, que me está apoyando y yo agradezco, Leo. Si vos no me querés ayudar, está bien, Leo. No hace falta que vos me agredas de esa manera, Leo, sino que vos decís, gracias, por ahora no. Creo que esa es una forma de decir no y te reservás lo demás, porque a uno psicológicamente lo daña. El prejuzgamiento. Exactamente. Yo creo que deberían dar más oportunidades a personas como yo que están en esta necesidad de seguir creciendo, pero se nos pone la traba de que vivimos en un mundo capitalista, que toda esa fuerza de dinero, fuerza de pulmón, y no me quejo de eso, me quejo de la situación que estoy pasando, que estamos pasando todo porque es muy difícil poder tener un ingreso fijo o un ingreso todos los días. Se nos complica demasiado a lo que venimos muy abajo. A mí me conocen varias gente y la verdad me conoce gente de fábricas, encargados, jefes. Imagínate, yo tengo 20 años, hace dos años que estoy trabajando un trabajo en blanco. Y me cuesta horrores tener todos los días para mis gastos. Mi viejo me banca en la comida, el techo, la luz, el estudio, hasta ahí nomás. Yo las cosas me las tengo que comprar yo, así todos los días. Yo necesito una fotocopia, cinco centavos, tengo que tenerlo. Yo vendo artículo de limpieza, lo que sea lo hago, no tengo ningún problema. Yo la oferta a mis profesores, mira tengo artículo de limpieza para venderlo, no sé si le interesa. Y me llaman y me dicen, sí, traenlo. Porque colaboran y saben también el sacrificio que es tener. Que haces, claro. Javier, todo el éxito, ¿sabés? Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto, por favor, aquí, para lo que necesites. Muchas gracias. 69 56 27 es el número de Javier. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los que se están comunicando. Mucha gente se está comunicando, ¿eh? Por este caso, no te vayas que la producción te va a dar algo. Y todo el éxito del mundo. Buenísimo, muchas gracias. Javier Romero, su moto puso a la, digamos, en esta rifa que cuesta 100 pesos, ¿para qué? Para juntar fondos para poder estudiar. Sin palabras, ¿eh? Ya venimos. Cada mañana hay un espacio donde informarse.